¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo sé que debería tomarme el Task Force en serio porque no tengo mucha munición, no voy muy avanzado en las páginas. Bebe, 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 Orlando, ya platínalo. Cállate, perro, cállate. Vamos a jugarlo con una unidad de nuevo. Esta vez va a ser el Allen Pelón robótico, porque me cae muy bien y creo que él solo puede. Simplemente voy a tener que ponerme un tanque. Bueno, de hecho, no sé si él solo puede. Esta es una partida arriesgada porque lo tengo en plata. Si lo tuviera en oro, todavía te la doy, pero en plata va a tener que demostrar por qué está tan mamado que se quedó pelón. Vamos a ver. No sé si se acuerdan, pero con el lanzafuego no lo logré. Y tengo planeado hacer otro con Leona y luego ya jugar bien el Task, porque la neta sí me estoy mamando. ¿Ocupo alcanzadores? ¿Para qué apoyen al pelón sexy este? No, espérate, primero el que está a color súper humilde. A ver, alcanzador súper humilde. A ver, no, espérate, una más aquí. Y a nivel 47, qué asco. Si no lo tienes bien, no lo pongas. No, no es cierto. Está bastante bien el alcanzador, este como esté. A ver, el alcanzador, perfecto. El Allen Pelón se tiene que rifar, wey. Se tiene que rifar él solo. Así que vamos a ahorrar para ponerlo. Lo pongo, que chille, wey. Ahí va este pedo, wey, ahí, espera. Que chille, wey. Ok, Allen Pelón. Oye, Allen Pelón no le hace daño a la base, wey. O, o, que está pan... Ah, no, sí. No, espérate. Ese daño es del... Sencillo, sencillo. Yo creo que el Allen Pelón sí puede, wey. Si siempre lo junto con un alcanzador. Toda la chamba la hace el alcanzador, wey. Bueno, no importa. La otra vez me humillé, wey. Con el antorchero. Así que esta vez lo voy a lograr. 100%, no tengo dudas. Tampoco tengo pruebas. Uy, perfecto, perfecto. Que por cierto, en ese video me dijeron Ay, desperdiciaste mucha munición. Pues sí, wey, es la apuesta. Es la apuesta, wey. Que chille. Ojo. Dos manivelazas, perfecto. Uy, evitamos el conflicto. Nosotros somos pacifistas. Tun, 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 cuy. Perfecto. Nos navajean, pero no pasa nada. Vamos a poner otro alcanzador. Cui, cuy, cuy. Este es perfecto, cuy. Y le damos, le damos. Que chille. Ya ni le sé hacer, wey. Ya no me acuerdo cómo se hace. A ver, va así, wey. Cui. La rana, wey. La rana René, miradla. Está épica la rana René. Ahí va el pelón. Joder, qué pelón. El pelón de Brazzers rifándose en cualquier juego. Ya también es personaje canon del SNK. Cui. Perfecto, perfecto. De momento no me han salido trampas, wey. Y espero que nunca me salga una, porque si sale una, pues directamente es GG, ya saben. De la trampa es el único que no nos podemos escapar. Pinche trampa de osos, wey. Aquí no hay osos, mierder. ¿Por qué sales? Perfecto, perfecto. Tres espadines. Tres veces nos ataca Tepito. Pero me la va a pellizcar, me la va a pellizcar. A ver. Cui, cuy, cuy. Ocupo otro alcanzador. Este nivel 45 me sirve, yo creo. Sí. Simón, Simón. Sí. ¿Cómo no me va a servir? Está muy chingón, está muy chingón. Cui, cuy, cuy. Cui, cuy, cuy, cuy. ¿Si estoy grabando, wey? Sí, perfecto. A veces se me va la onda, wey. Es que puse muy transparente la bola, wey, para que casi no se vea. Y luego no sé si estoy haciendo la grabación o no. Pero un día, algún perro día, puerco. Si se me olvida grabar, wey. Mamón. Señor. ¿Por qué no estoy...? El alcanzador lo está haciendo todo, eh. El alcanzador lo está haciendo todo. Pues está bien, ¿no? Está bien. El chiste es que Lallen sobreviva al Taxfor solito, wey. Qué bueno. Lo acompaña al alcanzador. Pero, pues, el chiste es que no salga la trampa del oso. A ver, cuy. Perfecto. Curamos a absolutamente nadie porque nadie estaba enfermo. Gracias. Cuy. A ver. Cuy. Perfecto, perfecto. Vamos bien, wey. Aquí fue donde... Bueno, creo que uno... Creo que adelante, wey. En el que sigue fue donde faileó el... Ajá. Donde faileó el cochino este de lanzafueguitos, wey, pinche. Qué desperdicio, wey. Se siente bien feo perder esto. Pero ya nos faltan cuatro nomás. No, después de este tres, ¿verdad? Cuy. A ver. Va el alcanzador. Corre, perro. Corre, corre. Maffucker, mamá, wey. Soy veloz, soy rápido. Cuy. Velocidad extrema. Velocidad extrema. Ahora procedemos a poner un pelón. Corre, pelón. Que chille. Ah. Perfecto. Chíllale, chíllale. Que chille, que chille. Viva. Viva España. A ver, ya está, wey, ya está. El alcanzador lo hace todo. Fuera de pedo el alcanzador lo hace todo, wey. Mientras no me salga la trampita del oso, estamos del otro lado. Cui, cuy, cuy. Cui, cuy, cuy, cuy. Perfecto. A la primera, wey. A la primera. Se logra, ¿eh? Se logra. Yo creo que se logra. Yo creo que esta vez sí se logra. Ah. Hora de la verdad, banda. ¿Podremos superar nuestro anterior fracaso? Dice el nivel, wey. ¿No pudiste con tu fracaso y vuelves por más tula? Así es. Me encanta la tula. A ver, cuy. Perfecto. Perfecto. ¿Le bajó la vida o algo así? No sé. No importa. Igual el escalador acepta. A ver, aquí hay uno en platino, mira. Platino nivel 47, piola. Ese escalador es bueno. Digo alcanzador. Le estoy diciendo escalador, ¿verdad? Perdón. El alcanzador este, mafucker. El pinche zombie, pues. Ahí va, cuy. Y ya sería, ¿no? Ya sería GG porque está en platino, wey. Es muy bueno. Mira, cuy. A dormir, Trevor. A dormir tu... ¿Cómo se llamaba eso, wey? Trepador. Trepame esta. Cuy. Y que vive España. Ah, vive España. El Rubius. A ver, vamos a hacer. Willy Rex. Oye, Willy Rex. Ya no sé nada de ese, wey. Nomás me aparecen de repente los recomendados los videos del Vergueta 777. Pero del Willy ya nada, wey. Ni de sus FTS. ¿Cómo eran? Sus NFTs ni nada. Wey. Se logró, banda. Se logró. No tiene habilidad especial. No tiene habilidad especial el culón. Pero. Si hay alcanzadores, wey. Llámame. A ver, alcanzador. Ahí hay uno, pero me ocupo dos. Pato. Aquí hay otro. Perfecto. Vámonos. Que chille. Se logró, wey. Se logró el pedo. Tira. Porque creo que en el siguiente te puede salir... Una trampa. Creo que no, ¿sí? Ok, ok, ok. Con el lanzafuegos fallé, pero creo que con este ya lo logré. Corre, perro. Tira, estuneó la moto, wey. Mamalón el zombie. Cui. Cui. Le pongo el pelón. Cui. Le pongo otro alcanzador. Cui. ¿Por qué le pudiste ir al pelón? ¿Qué? Vamos a recargar mejor. Que ya me estoy atorando bien feo. Cui, cui. Ir el pelón, wey. Oye, aquí sí está costando trabajo, eh. Aquí el pelón tal vez sí esté sufriendo. Ponemos otro pelón. Cui, cui. Vamos. Oye, me están haciendo la remontación. Ay. 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 Qué chica. Me espanté, wey. Pensé que me iban a remontar. Igual es que el pelón tampoco es como que digas tú cuánta potencia, hijo de su chingada. No, wey, no. Ahí está, perfecto. Y luego voy a hacer uno de leona sola, wey. A ver si con leona también lo consigo. Wey. Creo que ya no te puede salir la trampa del oso, ¿o sí? ¿O sí? No, aquí ya no. Aquí hice el boss, perfecto. Ganamos esto, banda. Y se logró. Así es. El día de hoy. Lo hemos conseguido, chavales. Hostia. We are the champions, my friend. Qué chille. Bueno, nos falta este último, ¿verdad? Mira, vamos a hacer la apuesta, wey. Si no me lo paso a la primera, acepto la derrota. Pero con el alcanzador se pasa la primera, este pedo, wey. Se pasa la primera, este pedo, mira. Uy. Él solito se va a chingar a Silfy. Sí, ¿no? Señor alcanzador. Ok, pongo esto. Let's go. Otro alcanzador. Oye, no sé por qué, pero estoy viendo carencias. Don Pelón está muy estoneado. Uy. Usted puede, Don Pelón. Que chille. A ver. Ok. Le hemos bajado muy poca vida. Y son muchos rivales. Pero mi fe en Cristo prevalece. ¡Viva Cristo, rey! El Señor está aquí. ¿Te imaginas, wey, que así fuera la misa? A ver, wey. Ok. Y... Este... Ingato. Se chingaron dos pelones, wey. Se chingaron dos. Se chingaron dos pelones, wey. Se están chingando los zombies. Ingato, burroña. Estamos en problemas, banda. Ok, cayó una Silfy. Perfecto, perfecto. El zombie se rifa, wey. El zombie se rifa donde el pelón falló. Finche pelón. Z, Z, Z. Cui, cui. A ver, ahí va este pedo. Vamos, pelón. Don Calvo. Maestro Limpio. Parte de su... Wey, se puso extremo este pedo. Se puso extremo este pedo. El pelón no lo está logrando. Finche pelón. A dormir, pelón. A dormir, Don Calvo, wey. Maestro Limpio se durmió. Lo bueno es que no hay límite de tiempo, wey. Si no, yo hubiera mamado. Ok. Ya casi llegamos a la mitad de la vida. Escucho unos... De que se las está cargando el payaso a ellas. Perfecto. Necesito más maestros limpios. Más señor Foquito. Cui. A ver, se tarda mucho en recargarse el culón, eh. Se tarda mucho en recargarse. Cui, Cui. Ponemos dos. Cui. Perfecto, perfecto. Inga, tu roña. Ok. Tenemos dos maestros limpios allá atrás, wey. Rifándose. Se chingaron uno. No pasa nada. ¿Queda otro? No te funes por maestro limpio, no. Banda. Se chingaron al maestro limpio. A ver. Inga, tu roña. Inga, tu roña. Ok. Banda, esto está... Pero poco a poco le está bajando la vida, ¿no? No. Creo que sí. Creo que sí. Poco a poco. Poquito a poquito. Despacito. Despacito, suavecito. Despacito. Tranquilito. A mi ritmo. Voy subiendo. No llevamos prisa. Corre, perro. No llevamos prisa, pero córrele mierda. Rápido. Ok. Ya no le estoy pegando, güey. Ahí bajó tantito la vida. Banda, se supone que esto iba a ser fácil. Cui, cui. Cui, cui. Está bajándole la vida. Está bajándole la vida. Nice. Ahí va otro alcanzador. Perfecto. Se logra, se logra. Mediora después, güey. Pero se logra. Cui, 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 cui. Ay, gato roña. El pelón sí pudo, güey. El pelón solo... Bueno, con los alcanzadores, pues. De hecho, es que el pelón solo no hubiera podido. Se ocupó el zombie. Pero el pelón en plata, ¿eh? Yo creo que en oro sí hubiera podido. Más fácil, pues. Cui. Pues ni modo, banda. Que chille. Se logró, piche, pero... Esta va pa' el Sergio. 1700. Tolimaico. Ok, let's go. ¿Cuánto llevo? 11 minutillos. ¿Cuánto hace falta para que salga otro crank, güey? Yo como que... Mi reloj interno me está diciendo que ya huele a un crank. Así un campaign box o algo así. Pero no sé cuándo irá a salir otro. A ver qué me hace falta aquí. Tres piezas, no más. Le damos al 100, que chille. A ver. Ya me da las tres piezas, please. Cui. No, nomás me dio una al culón, güey. Ira. Ira. Qué asco, güey. A ver cuánto me puedo ahorrar. Uy. A ver. Mierder. Ok, aquí creo que hay dos piezas, ¿no? Una, güey. Qué culones. Me faltó una. A ver, otro. Oye, como quisieron que ya no te puedas ahorrar casi nada, güey. Antes te podías ahorrar de a mil. Ahí está. Pero en esta me voy a ahorrar nomás cuánto. ¿300? 300, güey. Qué perro asco. Qué asco me da el Tax Force así. Antes te podías ahorrar que te ahorras mil, que te ahorras dos mil. Últimamente yo he notado que ya no, güey. Eso ya no existe. Ya mamó ese pedo. Nos robaron el oro, como España. A ver, güey. Perfecto. ¿Cuánto me hace falta para los ítems? Eh, ya están aquí. Perfecto, porque los ocupo para la cuarta habilidad. Güey. ¿Y los otros dónde están? ¿Los de la quinta? Hasta el 10, ¿no? Han de ser estos de aquí. Bueno. El boss yo lo he encontrado por ahí y más o menos lo veo chido, ¿eh? De momento ahí nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima. Se logró con el pelón. Mañana vemos si se logra con Leona, yo creo. O el Clark mamadísimo. Y si saco al Clark mamadísimo. Ese güey ya le hace falta el bufeo desde hace mucho, ¿eh? Ahí nos vemos, banda. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.